Música Hola que tal, me llamo Alfredo y soy estudiante de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García con sede en Coatezcla, estoy estudiando la ingeniería en procesos agroalimentarios y debido a la contingencia por el COVID-19 se ha implementado una campaña nacional de sana distancia es por eso que nosotros como alumnos en conjunto con la universidad estamos creando materiales audiovisuales que puedan ser utilizados por las personas durante esta cuarentena es por eso que hoy te voy a dar unos consejos para que inicies tu huerto Música El primer consejo que te doy es que inicies sembrando poco a poco ya que cuando comenzamos un huerto siempre estamos con muchas ganas y queremos sembrar de todo para alimentarnos a su familia compramos muchas semillas, entonces es un pequeño error porque al tener muchas plantas y como vamos comenzando no sabemos mucho sobre su manejo entonces vamos a terminar agobiados porque no sabemos que hacer y vamos a terminar abandonándolo es por eso que yo te recomiendo que comiences con una o dos diferentes especies por decirlo rabanitos o las lechugas que son de ciclo muy corto en 30 días ya estarás cosechando así te vas a asegurar de darles el cuidado necesario Música 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 El siguiente consejo que te doy para iniciar tu huerto en casa es que necesitas un lugar amplio y soleado para su cultivo puedes sembrar directamente en el suelo o en contenedores reciclados puedes utilizar bolsas de plástico macetas de otras plantas que ya utilices como esta, aquí tengo un jitomate que voy a trasplantar entre más vaya creciendo la planta o sean más grandes vas a requerir más espacio o macetas más grandes Música Música Otro consejo que te doy es que tomes en cuenta la época del año y el clima en el que te encuentres ya que así te vas a asegurar de elegir correctamente las plantas a cultivar por ejemplo, si hace mucho calor requerimos plantas que necesitan mucho calor o son tolerantes al calor como son los pepinos, los pimientos, las berenjenas el tomate, el melón, la sandía, entre otros pero si hace mucho frío vamos a requerir plantas tolerantes al frío como son el brócoli, la col, la coliflor, la cebolla, la lechuga entre otros Música Música Ahora que ya tenemos el lugar donde sembrar y sabemos que vamos a sembrar vamos a buscar nuestras semillas no podemos salir a la tienda a comprar yo te recomiendo que busques en tu cocina ahí puedes encontrar muchas semillas puedes utilizar vegetales ya maduros como estos, un jitomate, un chile extraer las semillas y utilizarlas o una papa ya con juguete un tomate o semillas como semillas de frijol, de calabaza, de maíz, chía, maranto entre otras buscando en tu alacena yo creo que puedes encontrar muchas o también si puedes accesar a internet en internet hay muchas tiendas especializadas que se dedican a vender semillas en línea como estas y te las hacen llegar a la puerta de tu casa así no tendrás que salir por ellas Música 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 Otro consejo que te doy es que comiences a elaborar tu propia composta utilizando los desechos de los vegetales que utilices en tu cocina estarás elaborando un fertilizante rico en nutrientes muy asimilable para tus plantas así te asegurarás de que crezcan fuertes, sanas y vigorosas Música Música Música